En esta práctica vamos a simular el funcionamiento de un juego del estilo Space Invaders, invasores del espacio, y lo primero que vamos a hacer es pintar el fondo de color negro para que simule el fondo estelar y vamos a cargar una nave espacial. Esta nave, como podéis ver, es muy grande con el fondo transparente y lo que vamos a hacer es girarla y hacerla más pequeñita. Para ello la seleccionamos y usando la redondita de arriba del todo la giramos. Una vez está en la posición correcta lo que vamos a hacer es centrarla, es decir, decirle cuál es el punto central de la nave y dónde van a salir después los proyectiles que va a lanzar. Por último la vamos a hacer pequeñita y la vamos a colocar en el punto de la pantalla donde nos interesa que esté, que es en la parte de abajo. Esta nave se va a desplazar de izquierda a derecha, así que le vamos a añadir dos programas, uno que al pulsar la tecla derecha se mueve hacia la derecha y otro que hace que cuando pulsamos la tecla de la izquierda se mueve hacia la izquierda. Habrá un tercer programa que es el que se utiliza para disparar los proyectiles, pero aún no podemos ejecutarlo hasta que no hayamos hecho los proyectiles. Estos proyectiles van a ser unos rectángulos naranjas, no nos vamos a complicar mucho la vida, pero sí que lo que vamos a hacer es que este proyectil padre lo que va a hacer es crear clones, es decir, cada vez que la nave lance un proyectil se creará un clon, una copia de este proyectil. Así que le vamos a indicar que cuando se crea un clon de este proyectil lo que queremos hacer es que se muestre y que vaya al mismo punto central donde está la nave para que salga justo del punto donde hemos marcado. Una vez que ha salido le vamos a indicar que durante todo el tiempo vaya cambiando el valor de Y para que vaya subiendo hacia arriba hasta que toque el borde superior de la pantalla y esto lo vamos a hacer con un condicional. Le diremos que si la posición Y es superior al borde superior de la pantalla, bueno, un poquito menos, lo que queremos es que se borre el clon, es decir, que desaparezca. Es importante que los clones se borren para que después la memoria no quede saturada si hemos lanzado muchos proyectiles. Ahora sí que podemos volver al punto donde teníamos la nave espacial dibujada y pedirle que cree un clon cada vez que pulsamos el espacio. De esta forma, cada vez que pulsamos el espacio se crea un clon. Ups, la nave está boca abajo. Vamos a esconder el clon inicial y le vamos a pedir que la nave se mueva de izquierda a derecha, cambiando el estilo de rotación. Bien, ahora sí que ya lo tenemos. La nave se mueve de izquierda a derecha y dispara proyectiles que son clones de un proyectil padre que desaparecen al llegar al borde superior. Vamos a cargar uno de los enemigos. Estos enemigos no hemos encontrado una imagen con el fondo transparente, así que lo que vamos a hacer es eliminarle el fondo y la vamos a convertir en transparente. Vamos a situar este bichito en la parte superior izquierda y el funcionamiento de este va a ser el siguiente. Se va a mover de izquierda a derecha y al llegar a la derecha bajará un poco y cambiará su dirección. Para ello lo que vamos a hacer es crear una variable que se llame dirección, que va a ser en el fondo la velocidad en x. Si dirección es positiva, irá hacia la derecha, si dirección es negativa, irá hacia la izquierda. Así que lo que vamos a hacer es inicializar esta dirección a un valor, por ejemplo, de 1 al principio y después hacer que dentro del bucle todo el tiempo el valor de x cambie en función de lo que vale dirección. Así cuando dirección sea positivo irá hacia la derecha y cuando sea negativo irá hacia la izquierda. Y por último le vamos a poner un condicional que detecta cuando el bichito llega al borde de la derecha o al borde de la izquierda y entonces cambia la dirección. En vez de hacer dos condicionales, uno para el borde de la izquierda y uno para el borde de la derecha, vamos a hacer tan solo un condicional que detecta tanto un borde como otro utilizando la conjunción o y le vamos a decir que si la posición en x es más grande que el número final o más pequeña que el número inicial, sea cuando la dirección cambia. Y para hacer que este cambio de la dirección funcione, lo que vamos a hacer va a ser multiplicarla por menos uno. De esta forma cuando la dirección vale uno, al multiplicarla por menos uno se convierte en negativa y cuando es negativa, al multiplicarla por menos uno se convierte en positiva. Y así hemos suplido los dos casos posibles con un solo condicional. Vamos a añadirle que baje un poco hacia abajo cuando llegue al borde final. Ups, está subiendo. Le vamos a cambiar el número y lo ponemos negativo. Y ahora cuando toque el borde de la izquierda, bajará hacia abajo y así constantemente. Bien, ya lo tenemos. Pero como podéis ver, ahora aún no interactúan los proyectiles con el personaje enemigo. Así que tenemos que añadir otro pequeño programa similar con un por siempre para que se ejecute todo el tiempo y un condicional que va a detectar si el objetivo es alcanzado por alguno de los proyectiles. Para ello hacemos un sensor de tocando al objeto del proyectil, que es el objeto 1 y si lo toca, pues le vamos a pedir que se esconda y que nos incremente una variable de puntos que vamos a añadir. Bien, pues con este pequeño ejemplo aún inacabado ya tenéis suficiente como para acabar el juego completo, para hacer que todos los personajes se vayan moviendo, incluso podríamos hacer que también puedan dejar caer cosas. Gracias. 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 Gracias.